Este fin de semana, Lionsgate estrenará en salas de Estados Unidos el film cómico y de acción The Unbearable Weight of Massive Talent, cuyo elenco está compuesto por el ganador del Oscar, Nicolas Cage, Pedro Pascal, Paco León, a quien tuvimos aquí en nuestro estudio de la Gran Manzana, Ike Barron, Haltz, Neil Patrick Harris y Tiffany Haddish, entre otros. En esta producción, escrita y dirigida por Town Comican, conocemos una versión ficticia de Nicolas Cage. Él acepta a regañadientes la oferta de un millón de dólares por asistir a la fiesta de cumpleaños de un millonario llamado Javi Gutiérrez, quien la admira profundamente. Las cosas toman un rumbo inesperado y el actor es forzado a convertirse en algunos de los personajes de su extensa carrera para liberar a su esposa e hija de Javi, ya que su anfitrión resulta ser un peligroso narcotraficante. The Unbearable Weight of Massive Talent tuvo una presentación especial en los teatros Regal Essex Crossings, a sur de Manhattan. Allí hablé con sus estrellas principales. Vean esto. ¿Cómo te explicaron el tono de la película? Porque como público fui por algo y encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. Sí, completamente, lo recuerdo. Mejor dicho, cuando me lo contaron fue como una comedia negra de Charlie Kaufman, pero con este elemento meta, que en conjunto suena como extraño, tuve que leer el guión. Y cuando leí todo esto de esas cosas meta y elementos absurdos, pues no tenía ni idea de qué esperar. Y no creo que ninguno de nosotros sabía qué esperar. Y estoy muy contenta de que el producto sea fantástico. Y los personajes están muy bien escritos y el tuyo está muy bien justificado. Realmente me gusta mucho y la entiendo. Hay una razón de ser para todo lo que ella hace. ¿Cómo estuvo eso? Fue increíble. Mejor dicho, tuve mucha suerte. Tony y Kevin tienen mucho talento, así que me lo pusieron muy fácil. Pero se sintió muy bien interpretando a esta joven que es tan consciente de sí misma y de su identidad. Y realmente presionando por eso y presionando por ser reconocida por su familia. Es alguien muy valiente. Me sentí como, oh, podría hacer esto, podría hacerlo. Fue increíble. ¿Cómo le explicaste el tono a tu reparto? ¿Cómo les expliqué qué cosa? El tono. Oh, bueno, dijimos que el tono de la película cambiaba constantemente y comenzaría como un género y luego pasaría un poco al siguiente. Pero Pedro y yo estuvimos discutiendo esto antes y es que no sabíamos necesariamente lo que la gente iba a pensar. Pero Nick tuvo un muy buen manejo de su personaje y esa era una especie de columna vertebral de todo el asunto. Y la escritura es espectacular. ¿Cambió eso en el proceso o fue justo lo que se estableció desde el comienzo? Los conceptos básicos del guión siguieron siendo los mismos, pero algunas cosas de los personajes cambiaron justo cuando apareció Nick. Hay cosas con las que se sentía cómodo y con las que se sentía incómodo. Y lo modificamos en función de, ya sabes, sus comentarios. Y cuando apareció Pedro, tuvimos que cambiarlo un poco para que, ya sabes, haya mucho Pedro en el papel de Javi. Así que lo trajimos, ya sabes. Así que aplicamos eso. ¿Hubo muchos bloopers? No puedo esperar a que lleguen los formatos caseros porque me imagino que todo el mundo se echó a reír un millón de veces, ¿verdad? Hubo muchas risas en el set y creo que ese tipo de sensación de alegría subyacente se refleja en el proyecto, lo que me hace muy feliz. Entonces, nos diga que hacer la roca. Pero esperabas que estés haciendo movimientos como eso, ¿eh? En Subcage. Debe ser agradable ser una estrella. Si todo es mentira, y la mentira soy yo. ¿Cómo se siente haber terminado este proyecto que tiene un tono tan particular y tan preciso? Pues yo me siento muy orgulloso de haber pasado tres pruebas de fuego que nunca actué en inglés, nunca hice películas de acción y nunca actué con Nicolas Cage. Sí, así. O sea, leyenda, maestro allí. Y no fue fácil, pero me divertí mucho. Pedro me ayudó muchísimo y Nicolás también, ¿eh? ¿Cómo se vivió el ambiente filmando en locación? Porque pues me imagino que eso los debe afectar a todos a la hora de actuar, ¿no? Claro. Y sobre todo también que fue en pandemia, vivimos como un Big Brother, ¿sabes? Todos concentrados en Dubrovnik y en Budapest. Y fue como muy intenso todo, fue muy intenso. Yo lo viví también muy intensamente. ¿Los ensayos para llegar a esa interacción tan ágil, tan dinámica, tan fluida como fueron? No hubo mucho ensayo, ¿eh? O sea, había... No, se hacía allí en el set y yo me dejaba guiar muchísimo por él, que sabe mucho de todo esto. Y fue muy divertido, pero no hubo mucho ensayo. Yo recuerdo que se hizo una lectura de todo el guión y él no leía. Él no leía. Se le sabía entera la película. Nunca vi eso. ¡Guau! Fuertísimo. Sí, muy fuerte. Yo no podía creerlo. Digo, no está leyendo. Se sabe la película entera, como una obra de teatro. Es que es muy interesante ver este tipo de entrenamiento, este tipo de dedicación y además es una comedia, pero tiene mucho, mucho trabajo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, y te reíste mucho. Tuviste que... Dañaste tomas porque te reías o algo así, ¿o no? Una vez, sí. Una vez, porque cuando yo le tengo que quitar prostéticos y le tengo que quitar la peluca y todo esto, él también se reía porque yo improvisaba y decía cualquier cosa. Y entonces teníamos que parar diciendo, ay, ¿sabes? Pero lo normal, no. Yo estaba muy aplicado y quería hacerlo bien y quería dar la talla, ¿sabes? Este personaje, a pesar del mundo en el que vive, es muy dulce y en cierta medida muy inocente. ¿Era así en la página o hay cosas que tú construiste de él en el proceso? Empezando con la página, sí, realmente. Es por eso que, uno, pudieron convencerlo a Nicolas Cage a hacer algo como esto y para mí también la relación entre ellos dos estaba tan desarrollada y sincera, pero había hueco de ver lo que, cómo lo va a querer interpretar y también seguirlo y estar con él en la manera que él lo quería hacer. Así que son muchas cosas que se descubrieron grabándola y también en la página. Era como un net para siempre poder aterrizar y porque, sí, estaba muy fleshed out la relación en las páginas. Te permitiste ir a extremos en tu comedia, que yo no te había visto así nunca jamás. ¿Cómo te sentiste? Todos los amigos en casa lo han visto. ¿Y qué han dicho? Sí, eso, la gente que me conoce muy, muy bien, me reconocen muy bien en este rol. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hola, señor. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Muy bien. No he hablado contigo en años y estoy muy feliz porque muchos actores han intentado interpretar versiones ficticias de sí mismos sin éxito. Y lo que tú has hecho es hábil, es hecho con maestría y estoy muy feliz de que lo hayas logrado. ¿Cómo fue todo? De miedo, fue miedoso. Tenía mucho miedo, pero creo que a lo que uno teme dentro de lo razonable es a lo que uno debe dirigirse siempre y cuando no lastimes a otra persona o a ti mismo. Pero lo fue. Me sentía muy incómodo, me preocupaba tanto que iba a humillar a mi familia y a mí mismo. Pero tenía un director que realmente se preocupaba por hacer una película sobre gente en un lugar de caricaturas. Quería hacer algo un poco más sensible y, sin embargo, divertido. Así que fue un desafío. Y es también muy bonito porque él me acaba de decir que te permitió cambiar cosas, establecer ciertos límites. Y me imagino que ese es el resultado de muchas conversaciones desde una posición muy cómoda para que dijeras, ¿sabes qué? No quiero hacer esto o esto está bien. Fue muy bueno con eso, realmente lo fue. Ya sabes, yo también fui productor de la película y le decía, mira, entiendo qué quieres conseguir con esto. Pero ese no soy yo, no lo haría, no iría allí. Y te doy un ejemplo, el personaje necesitaba guiar a su hija, no exigirle nada a su hija. Eso se acerca un poco más a mí, ¿sabes? No es sordo a sus hijos, es alguien que solo quiere guiar a sus hijos. Y así, al principio, el personaje era mucho más exigente y duro y sordo con su hija, ya sabes. Y una vez revisado, creo, es un poco más considerado con sus necesidades. Eso era importante para mí. Esta película es un regalo para tus fanáticos de todo el mundo. Todos recordamos esas citas que encontramos a lo largo de la película. Y eso te habla de la relevancia de tu carrera en Hollywood. ¿Cómo tomas eso? Bueno, escucha, hay un grupo de entusiastas del cine que han estado conmigo en las buenas y en las malas y me han sido leales en las buenas y en las malas. Ellos sabían que estaba tratando de darles algo con lo que pudieran relacionarse de alguna manera pequeña porque siempre trato de brindar emoción genuina, sin importar cómo lo diseñe, desde lo ridículo hasta lo sublime. Lo que hago tiene que tener emoción e imaginación orgánicas. Y estoy agradecido de que eso se haya comunicado. Yo soy uno de esos fans, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.